¡Qué bonita! ¡Qué muy bonita! ¡Qué muy bonita! ¡Vamos, chiquitina! ¡Venga! ¡Vamos, güey! ¡Vamos caminando! ¡Venga, mi chica! ¡Muy bien, princesa! ¡Qué bonita guapa y buena! ¡Venga, chica! ¡Ven! ¡Ven aquí, princesa! ¡Una perrita más guapa! ¡Sí! ¡Un besito a la cámara! ¡Un besito, mi niña! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Ven!